ya pues muchachos hemos sabido llegar a san jose de himnos capital panelera de colombia vea pues que escribirá no tiene solo café sino panela también vamos a conocerlo vea pues muchachos y no crea que es capital panelera por nada de panela pero con morro y ya pues muchachos como funcionan estas bodegas aquí la gente que tiene su finca de panela pues allá la máquina paga para que le saquen la panela y acá vienen y hacen los arrumes y viene la gente a negociar ustedes ven allá afuera están negociando puro arrume de panela como hay veces que la compra el mismo dueño de la máquina pero el que no viene acá y la trae y acá la negocia pues muchachos que eso llega es por arrume de ahí de toda clase de panela toda por la bodega esto aquí muchachos es lo que es la galería oiga yo no sabía pero en este pueblo hace un frío me vine así sin bus o sin nada hace buen frío a pesar que pitalito estamos una hora nomás y hace bastante calor acá hace bastante frío todo el mundo es con buce no muchachos vamos a conocer aquí el parquecito del pueblo oiga de por sí que el pueblo es el frío está lloviendo todo el día y no me trae ni un buce lo bonito de ese mural oiga y bacano a todas esas cosas que por todo el alrededor del parque si sabrá el significado de todas las estatuas donde si alguien es del pueblo y sabe déjenmelo acá en los comentarios bueno pues muchachos eso fue todo el día hoy en san jose y nos capital panelera de colombia yo no sabía espero que les haya gustado el videíto lo que les grabé ahí lo que les mostré del pueblo y síganme para que sigamos conociendo no sabía no sabía Gracias por ver el video.